Música Todos siempre dicen lo que les hace mal Es tan diferente con lo que vamos a odiar Lo que tienes no lo sube, no lo tienes no lo das Deja de ser lo que es mejor para sentirse no Se dañan creyendo que esto es lo mejor Lo que tienes no lo sube, no lo tienes no lo entregas Lo que tienes no lo sube, no lo tienes no lo das La licencia es lo que trata de la falta La falta de creencia es tu maña La maña es la que nunca te engaña Entiendo como te vas a engañar Consciente no te enteras ante Y la roya que veo al revés Si tú piensas así atraer Acomodas te vas a caer Si tú piensas vivir sin creer Sin sentir nada más Porque tú piensas que en toda la vida Todo sabes nada más Quieres saltar sin hablar Sin sentir nada más Y si tú piensas que en toda la vida Y si tú piensas que en toda la vida Critico Si tú piensas que en toda la vida Acomodas te vas a caer Si tú piensas que en toda la vida Si tú piensas que en toda la vida Sin sentir nada más Y si tú piensas que en toda la vida Y si tú piensas que en toda la vida No te enteras ante ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! Bueno, hemos llegado la parte final de esta programación. Espero que se hayan divertido con Roba Morena. ¿Qué veo? Gracias, mi gracias por estar en esta tremenda programación. ¿Para qué conocías tú? Todos los miércoles tenemos a artistas invitados. Sí, ya lo sabes. ¿Quién viene la otra semana? La otra semana creo que... ¿Quién viene yo otra artista? ¿Quién está? ¿El piano? ¿El piano? ¿A Gálica? ¿Quién viene la otra semana? Daniel Mejía. Daniel Mejía. Daniel Mejía, vamos a tener la última semana acá. Vamos a tener a D-Box también. Imagínate, una entrevista con D-Box.